El Chaguitino Juliana, no me digas nada, Juliana, no me digas nada Que si tienes conciencia, conmigo te va ¡Ah, ya, ya! Juliana, malagrado es día, Juliana, malagrado es día Que si tienes conciencia, conmigo te va Si tienes conciencia, conmigo te va ¡Ay, hombre! ¡Vámonos de día! ¡Vámonos de día! Juliana, no me digas que no me apurara Juliana, no me digas que no me apurara Que cuando volviera, ella me ayudaba Que cuando volviera, ella me ayudaba ¡Ay, hombre! Ella me ayudaba ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ay, ay, ay La vecina tiene una muchachita La vecina tiene una muchachita Que yo la cuido mucho, porque ella es bonita Yo la cuido mucho, porque ella es bonita Ay, 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 ay Subtitulado por Jnkoil